A todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chicos a un nuevo vídeo donde voy a explicar todos los easter eggs y secretos de Five Nights at Freddy's 3 Antes de darle caña voy a mandar un saludo increíble a mis miembros de tier 3 Saludos increíbles para Miguel, para Giuseppe, para Pegamentico, para Bonnie the Rabbit, para Zafiro, para Wilber, para Plushy Gamer, para Williams Duran, para Dante Pro Rex, para Picolino, para Billy Brambo, para Jack Osborne, para Doguesito, para Santiago, para Sansi Skeleton, para Borja GG, para Zoxorrito, para Igna Gameplay Y para RuxelC9, muchísimas gracias a todos vosotros chicos y chicas, y ahora, bueno, feliz año chicos, por cierto, feliz año Y vamos a empezar con buen pie con este pedazo de vídeo, así que, dentro vídeo Si le damos click a la nariz del póster de Freddy de la oficina, sonará el clásico honk Si cambiamos la fecha en nuestro ordenador al 31 de octubre o jugamos en Halloween Podremos ver como en nuestra oficina aparecen unas luces de Halloween y una calabacita Si le damos la vuelta al mapa de cámaras de Five Nights at Freddy's 3, hará la forma del logo de Scott Cawthon ¿Coincidencia? ¿Recordáis los paper plates de Five Nights at Freddy's 2? Pues hay una probabilidad muy baja de que el paper plate que se parece a Spring Bonnie nos aparezca en la oficina También hay una baja probabilidad de que en el otro lado de la oficina nos aparezca el paper plate que se parece a Freddy Hay una probabilidad realmente baja de que esta especie de Phantom Golden Freddy nos aparezca en la pared Y aquí os dejo una imagen que he sacado de los archivos del juego donde se puede apreciar mejor En los archivos de Five Nights at Freddy's 3 podemos encontrar estas 4 imágenes de puppet no usadas Ordenadas desde más lejos a más cerca Hay una probabilidad bastante baja de que en nuestra oficina nos aparezca el cupcake de Five Nights at Freddy's 1 En el periódico de la noche 6 de Five Nights at Freddy's 2 mencionan que los animatrónicos Toys van a ser destruidos Pues si nos fijamos bien en nuestra oficina tenemos una caja con los restos de los animatrónicos Toys y demás objetos de Five Nights at Freddy's 2 Gracias al primer trailer de Five Nights at Freddy's 1 sabemos que antes FNAF 1 iba a tener vidas Pues en los archivos de Five Nights at Freddy's 3 se puede encontrar exactamente el mismo símbolo de vidas que encontramos en el trailer de FNAF 1 En la cámara 2 de Five Nights at Freddy's 3 podemos ver esta especie de póster donde podemos ver a Freddy Pues hay una baja probabilidad de que este póster sea reemplazado por uno de Spring Bonnie Hay una probabilidad muy baja de que en la cámara 4 de Five Nights at Freddy's 3 este póster de Tui Bonnie sea reemplazado por uno de un cupcake Hay la misma probabilidad de que el mismo póster de Tui Bonnie sea reemplazado por uno de un golden cupcake Hay una probabilidad bastante baja de que en la cámara 10 de Five Nights at Freddy's 3 este póster de Freddy sea reemplazado por uno de un terrorífico Spring Bonnie Para hacer el final bueno de Five Nights at Freddy's 3 hay que pasar por un montón de easter eggs Pero he decidido reunir todos estos easter eggs para hacer el final bueno en el puesto número 15 Una vez empezamos la noche 1 y nos la completamos Si seguimos esta ruta en el primer minigame donde controlamos a Freddy y vamos a este lugar Podremos ver que hay una especie de código a izquierda y derecha En el primer código pone BBDBLClick Y en el otro lado hay una secuencia de botones El primer código significa que le demos doble clic a Balloon Boy Y el siguiente código es una secuencia de botones Una vez ya nos hemos apuntado estos códigos nos dejamos matar por William Afton Y empezaremos la segunda noche Entonces tenemos que dirigirnos a la cámara 08 y darle doble clic al póster de Balloon Boy Tal como nos indica el código del minigame anterior Una vez estamos en el minigame de Balloon Boy tenemos que coger todos los globos Pero cuando acabemos de recogerlos todos vemos que nos falta uno por recoger Entonces nos glitcheamos y atravesamos esta pared de aquí Y tenemos que seguir todo el camino hacia adelante hasta atravesar una última pared y coger el globo multicolor Entonces se glitcheará todo y volveremos al principio de la noche 2 Entonces tendremos que hacerlo de las secuencias de botones Que es la segunda parte que vimos en el minigame anterior Y tenemos que dirigirnos a la cámara 07 y podemos ver como hay una especie de botones Entonces tenemos que seguir la misma secuencia que vimos Que es arriba, abajo, arriba, abajo Y nos llevará automáticamente al minigame de Mangle En este minigame tendremos que ir hacia adelante Cogiendo todas nuestras piezas sin que el niño nos atrape Entonces en vez de atravesar la puerta Nos glitcheamos como en el minigame de Balloon Boy a través de la pared Y tendremos que hacer parkour por un montón de globos hasta llegar al niño y darle su pastel Ok, una vez hecho esto nos llevará otra vez al principio de la noche 2 Nos la pasamos y volveremos a aparecer en este minigame controlando a Bonnie Hacemos la misma ruta y nos vamos a este sitio oculto Ahora en vez de Balloon Boy doble clic nos aparecerán 4 Shadow Cupcakes Y esto lo que nos indica es lo que tendremos que hacer en la siguiente noche para hacer el final bueno Entonces nos dejamos asesinar por William Afton Y apareceremos en la noche 3 Entonces en la noche 3 tendremos que encontrar 4 Shadow Cupcakes repartidos por las cámaras Estarán en la cámara 2, en la cámara 3, en la cámara 4 y en la cámara 6 Una vez hemos cliqueado y recogido los 4 Shadow Cupcakes Nos teletransportará a un minigame de tu y chica En este minigame tenemos que coger al menos un pastelillo Y después tendremos que glitchearnos por esta especie de pared Y tendremos que caminar hacia el niño y darle su pastel Ok, una vez hecho esto nos volverá a reiniciar la noche 3 y nos la completamos Una vez completada la noche 3 controlaremos en el minigame a chica Y iremos a la parte oculta Ahora en vez de 4 Shadow Cupcakes podremos ver un código donde pone 3, 9, 5, 2, 4, 8 Otra vez este código es lo que tenemos que hacer en la siguiente noche para hacer el final bueno Nos dejamos matar por William Afton y apareceremos en la noche 4 En esta noche podemos ver que en nuestra oficina hay una especie de ladrillos Una especie de ladrillos que si los cliqueamos nos deja pulsarnos como si de botones se tratara Aquí os dejaré el orden del 1 al 9 Entonces aquí tenemos que colocar el código que vimos en el minigame anterior Colocamos el código que es 3, 9, 5, 2, 4, 8 Y al colocar el último número nos teletransportará a este minigame Donde se llama Stage 01 y controlamos a Fredbear Aquí os estaré dejando un mapa donde tenemos que seguir el camino que he señalado en rojo Para hacer el final bueno Tendremos que glitchearnos a través de las paredes hasta llegar al niño Ahora os lo dejaré a cámara rápida Una vez le hemos dado el pastel al niño Volveremos a aparecer al principio de la noche 4 Y nos la tendremos que completar Al acabar la noche 4 controlaremos a Foxy en el mismo minigame Y simplemente tenemos que bajar y volveremos a la sala Pero esta vez en vez de un código aparecerá una figura de Shadow Bonnie Eso nos quiere decir que después de dejar que nos mate William Afton En nuestra oficina en la noche 5 aparecerá una figurita de Shadow Bonnie En la cual tenemos que darle doble clic Y apareceremos en esta especie de minigame pero controlando a Shadow Bonnie Para pasar de minigame le daremos a la tecla S en nuestro teclado Y serán alternando los minigames Entonces iremos todo el rato pulsando la tecla A para ir hacia la izquierda Y spamearemos todo el rato la letra S Cambiando todo el rato de minigame hasta lograr atravesar la pared Y darle el pastel al niño Entonces volveremos a aparecer al principio de la noche 5 Y esta vez tendremos que volver a hacer el primer minigame de todos Yendo a la cámara 8 y dando doble clic al póster de Balloon Boy Esta vez tendremos que hacer exactamente lo mismo Recoger todos los globos y atravesar la pared Pero esta vez habrá una especie de parkour de globos rojos El cual tendremos que seguir hasta llegar al final Donde le daremos un pastel a un niño Una vez hemos hecho este minigame después del de Shadow Bonnie Volveremos a aparecer la noche 5 y ahora iremos a hacer el minigame final Tendremos que ir a la cámara 3 y darle doble clic a este póster de Puppet Que estoy señalando Una vez le hemos dado doble clic nos llevará al minigame de Happiest Day Donde controlamos a Puppet y le tendremos que dar un pastel a Golden Freddy Una vez hemos hecho esto y habremos desbloqueado el final bueno Entonces nos volverá a llevar a la noche 5 Y una vez la completamos y matamos a William Afton dentro del traje de Spring Bonnie Nos aparecerán las cabezas apagadas y el texto The End Eso significa que ya hemos hecho el final bueno y hemos recibido la tercera estrella Si en el minigame de Twitchica nos metemos entre los dos globos Caeremos a esta especie de vacío extraño Donde habrá un total de 5 Shadow Cupcakes y uno de ellos nos estará persiguiendo Es un poco extraño pero ahí está En el minijuego Happiest Day podemos ver a niños de fondo llevando máscaras Curiosamente todas estas máscaras concuerdan perfectamente con estos animatrónicos excepto una Si en los minigames te quedas totalmente quieto Empiezas a dar vueltas por todo el mapa y tardas mucho en entrar en la sala prohibida William Afton aparecerá de la nada y te destruirá ¿Os acordáis del código anterior? 3, 9, 5, 2, 4, 8 Pues este código representa este color que estáis viendo en pantalla Pero si le damos la vuelta a los números y en vez de escribirlo así lo escribimos del revés Nos dará el color morado ¿Casualidad? Tras completar la sexta noche de Five Nights at Freddy's 3 Nos saldrá este periódico donde nos dicen que el local se ha incendiado Pero si prestamos atención a los bordes podremos llegar a leer algo, algo que está en inglés Pues si lo traducimos que os lo estaré dejando aquí con una especie de texto para que se pueda leer bien Básicamente Scott Cawzon nos cuenta como fue su desarrollo desde que empezó a crear Five Nights at Freddy's 1 Y bueno está bastante interesante Como no voy a alargar el vídeo innecesariamente podéis pausar el directo y leer todo el texto oculto que Scott escondió en este periódico Así que bueno está bastante interesante lo que dice En el mismo periódico que te dan al completar la sexta noche Si le subimos muchísimo el brillo podemos ver como detrás está Springtrap vivo Y si giramos la imagen nos queda aún más claro Para obtener la primera estrella debes completar la noche cinco Para obtener la segunda estrella debes completar la noche seis o noche Nightmare Y para conseguir la tercera estrella debes hacer el final bueno Y para desbloquear la cuarta estrella debes pasarte la noche Nightmare con el truco de modo agresivo activado Hay una probabilidad muy baja que a la hora de abrir el juego o iniciar una noche Te salga una de estas imágenes durante unos segundos Es bastante escalofriante En los archivos del juego están ordenadas desde que está con la boca más cerrada hasta que se intenta escapar del traje Y pues nada chicos este ha sido el vídeo Estos han sido los 23 easter eggs de Five Nights at Freddy's 3 Estos son absolutamente todos los que hay Espero de corazón que os haya encantado Y bueno supongo que esto lo estaré haciendo en estreno Si os ha gustado mucho este vídeo Por favor agradezco muchísimo que donéis algo por el chat Ya que este vídeo me ha llevado mucho tiempo hacerlo Y reunir mucha información Así que pues nada no tengo nada más que decir chicos Muchísimas gracias por haberlo visto hasta el final Y os deseo un feliz año nuevo Voy a mandar un saludo increíble a los miembros de Tier 1 A todas las personas que están apareciendo en pantalla Muchísimas gracias a todos vosotros chicos y chicas Y pues no tengo nada más que decir chicos Mientras estoy saludando a las personas que aparecen en pantalla Aquí arriba os dejaré un vídeo donde hice todos los easter eggs de FNAF 2 Y también otro vídeo donde hice todos los easter eggs de Five Nights at Freddy's 1 Y pues creo que ya está Voy a mandar un saludo increíble a mis miembros de Tier 2 Saludos increíbles para Adventure Freddy Para Night Night Para Super Tony Para Brendita Games Para Dylan Foxy Para Lautaro Arce Para Link el Pro Para Valentina Emma y Clara Para GB87 Para Fredoni Para Zenko Dash Para Enestudio Para Cesar Para Kings Kirby Para Dedemos Para Nery Nazanahel Para Frosty Freddy Para Albertofu Para Rebsgamer Para Chevy Para Chego Monte Para Gigi Alejandro Para Roberto Para Spring Bonnie Para El Caballero en Negro Para Garnet Universe Para Wardin20 Para Alex69 Y para Youtube Lolsan Para LXST Para Yuri LM Para Brandon Y para Tomás Eh... Buah Sois muchísimos chicos Muchísimas gracias a todos vosotros la verdad Sois muchísimas personas Y ahora voy a mandar un saludo increíble a mis miembros Miembros de Tier 3 Saludos increíbles para Miguel Para Giuseppe Para Pegamentico Para Bonnie the Rabbit Para Zafiro Para Wilber Para Plushy Gamer Para Williams Durán Para Dante Pro Rex Para Picolino Para Billy Brambo Para Jack Osborn Para Doguesito Para Santiago Peraza Para Sansi Esqueletón Para Borja GG Para Zoxo Rito Para Igna Gameplay Para Ruxel09 Y saludicos para las personas de Tier 1 de Twitch Saludos para Nugget Para Dynamo X Para Terror Games Para Zafiro Para Wilber Y para AxeBlock Gamer Y saludicos para la persona de la máquina escogedora Saludos para Ryu Yan Ya sabéis Si queréis un saludico Solo tenéis que dejar un comentario en este vídeo Puede que en el siguiente os escoja Y en el próximo vídeo Será una fire Y haré la recopilación de dibujos Y gente que ha comprado Y gente que me ha pasado memes Y pues ya está Creo que no tengo nada más que decir En la descripción como siempre Tenéis mis redes sociales Donde me podéis mandar cosas Tenéis mi Twitter Mi Instagram A mí me a mí no Y también tenéis mi canal secundario Y mi Twitch Y si jugáis Fortnite No olvidéis de usar el código GG-Games87 En la tienda del Fortnite Y pues nada más Si queréis un saludico en cada vídeo Al lado del botón de suscribirse Está el botón de unirse Le dais click Y echáis un vistazo Y nada más No tengo nada más que decir chicos Muchas gracias por ver hasta el final Os quiero muchísimo Y nos vemos en el próximo vídeo De Five Nights at Freddy's ¡Adiós!